En este manicomio que es la vida De una loca yo me enamoré Resulta que se fue y anda perdida Susten la llegadera a mi seme Suele usar rubor en las mejillas En sus labios rojo carmesí Y entre sus cosas simples y sencillas Lleva algo especial que yo le di Lleva un vestido de besos Que yo mismo le bordé Lleva un vestido de besos Si acaso lleva más yo no lo sé No sé Me dicen que la busque río arriba Me cuentan que ya la han podido ver Remar en contracorriente en esta vida Me advierten que es un instinto de mujer Lo cierto es que es igual y desquiciado También anda otro lujo por ahí Cantando una canción que dice así Lleva un vestido de besos Que yo mismo le bordé Lleva un vestido de besos Si acaso lleva más yo no lo sé Lleva un vestido de besos Gracias.